Hola gente, desde Santa Argentina somos los Gauchos de Acero y esto es Motor Rock Tenemos la visita de unos amigos de Argentina que nos han mandado un material muy bueno Posiblemente muchos lo han visto que han iniciado desde muy niños, pero esta vez son adolescentes, están creciendo y cada vez que crecen se ponen más Motor Rock Para ustedes, los Gauchos de Acero Gauchos de Acero, banda originaria de Santa Argentina Formada por los hermanos Emilio en la voz y guitarra Agustín, batería Martín, en el bajo y segunda voz En el 2006, gracias a unos videos subidos a YouTube La banda se dio a conocer a nivel mundial debido a la corredad de sus miembros y a la notable interpretación de temas de sepultura Iron Maiden, Black Sabbath, entre otros Con ustedes, Gauchos de Acero Bueno, yo me llamo Martín Emilio Y yo Agustín Trece Diecisiete Catorce La verdad es que se puede leer sin mi viejo, ¿no? Cuando, hoy día, cuando era muy chico, ¿no? Me cayó como una colección de vinilo rock y la verdad que nos voló totalmente de paz El viejo realmente tenía ese conocimiento, ¿no? De bandas como Invisible, Pejado Rabioso, Gold Grey y siempre, siempre íbamos impulsionando eso, no íbamos escuchando, no íbamos, o sea criando de a poco y en un ambiente bastante especial y así fue que fueron creando la influencia, ¿no? La influencia de un ambiente rojero, un ambiente humilde, un ambiente especial y bueno, fue así que estuvimos influenciando Sembrando el metal tiene mi historia larga porque fue un disco producido totalmente por nosotros, grabado en nuestra casa, hicimos un trabajo muy copado, que fue en el 2007, en el año 2007, donde grabamos ese CD, este es el verdadero, el original Y está bastante bueno porque tiene un librito y lo bueno de esto es que está todo hecho con nosotros, ¿no? O sea, todo este diseño del libro está hecho en casa, están las letras, las fotos de nosotros, esto lo diseñamos nosotros, todo hecho en casa y sacamos este CD por medio de la UMI y bueno, salió sembrando el metal que es ese Realmente queremos armar un camino nuevo, ¿no? Con esto, porque queremos, o sea, la generación es otra, la generación es nueva y estamos con muchas ideas en mente, ya más crecidos, ya más maduros también y realmente muchas ideas, giras, tocadas, recitales y también muchas, muchas ideas nuevas que musicalmente nos escucharon y que estamos trabajando en eso La forma en 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 la que llegamos a vivir que es una forma de loca, ¿no? Porque mediante el YouTube llegamos realmente a muchos lados, llegamos a bastantes lugares, y uno de esos lugares puede llegar a reunirse con el Dios, ¿no? Realmente es algo indescriptible, ¿no? Porque son momentos que por ahí es muy difícil explicar lo que hay que vivirlos, o sea, de pronto, bueno, como les decía, se abre la puerta y entra ahí, entra con un short seat, una camisita, una zapatilla, así, muy humilde, tipo, entra y le ve a Martín, le saca el bajo a Martín y lo mide, pues, le sorprendía a la altura, ¿viste? Que el bajo era subido en la altura y se reía, nos saludó, realmente una voz de impresionante, nos dijo, hey, qué bueno de estar con ustedes, se imaginan, nosotros nos queríamos matar, era muy, muy, no sé, era algo muy fuera de la credibilidad de decirlo, ojo, mirá dónde estábamos, un día, un día estar, no sé, en tu pieza, tocando temas de media, enviando un post, enviando videos, y al otro día estar con el video, cantarte era algo muy emocionante, haber tocado con él, realmente es algo muy emocional, vivir ese momento, vivir esa experiencia, yo creo que va a quedar para toda la vida, de que el grupo te diga que son el futuro, que pónganse las pilas, que te admiren, que se haya jugado de traerte desde Santa hasta Blue Series para tocar unos temas, realmente era algo que no lo podíamos creer. Estamos muy agradecidos y gracias a los que escuchan este programa, y a los que miran este programa, porque realmente es una masa, eh. Bueno, le dedicamos el videoclip, Enemigo Mortal 8 de Acero, y un gran saludo, y aguante, nos vemos, hasta la próxima. No, 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 no Él estaba con sus hijos y una amistad mortal Un síntoma raro sintió y no era el único Sus hijos estaban muy mal, solo le quedaba esperar De a poco se disparció hasta que el hombre sintió Su pecho y compreció y que el amor te llegó El teléfono agarró pidiendo una solución Al borde de la poder de estar, pero ellos se salvarán El teléfono agarró pidiendo una solución Solo quiero expresar en esta canción Y solo pocos tienen salvación Este gas mortal no te perdonará Y sin vida quedarás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!